Sí, muy buenos días. He querido venir hasta aquí, hasta el lugar del accidente del tren, para conocer de primera mano cuál era la situación. Desgraciadamente se confirma que hay un fallecido y quisiera expresar a su familia, a sus amigos, el pésame del gobierno de Cataluña. Estamos a su lado, como también de los tres heridos leves que se están recuperando, están ya ingresados en centros sanitarios cercanos. También a ellos toda nuestra ayuda y nuestro soporte. Y quisiera también agradecer sobre todo, sobre todo, la celeridad en que han actuado los Mossos, los bomberos, los servicios de emergencia, las ambulancias, la policía local. Realmente todo el mundo se ha desplazado aquí inmediatamente. Y a todos ellos, muchísimas gracias. En estos momentos está en marcha una investigación para saber las causas del accidente. Hemos tenido un año de mucha lluvia, hemos tenido un año en el que hemos tenido diversos desprendimientos de tierras, diversas caídas de piedras sobre, sobre todo, carreteras. Y, por lo tanto, todo hace pensar que, efectivamente, por culpa de la climatología hemos tenido este accidente. No existe el riesgo cero, pero en estos momentos lo que nos hemos combinado, tanto la gente de Renfe, de Adif, como los responsables del departamento de territorio, es averiguar las causas, a saber si tenemos que actuar en este talud o en otros taludos para garantizar un transporte público lo más eficiente y seguro posible.